Música Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Ameconache Y el día de hoy quiero hablar acerca del evento más esperado del año por ilustradores, diseñadores, creativos y todos aquellos que dibujan Estoy hablando precisamente del Inktober Así que bueno, en este video les voy a mostrar algunos consejos, también los materiales Vamos a hablar sobre un montón de cosas que les pueden ayudar para entrar al Inktober Pero, ¿qué es el Inktober? Ink significa tinta Ytober proviene de October, es decir, el mes de octubre El reto consiste en publicar en tu blog o redes sociales un dibujo diferente a tinta, cada día durante el mes de octubre Es decir, en total se deben de realizar 31 ilustraciones Es un reto creado por Jake Parker en 2009 Y todo empezó como un reto a sí mismo para implementar sus habilidades en materia de ilustración Con el único objetivo de mejorar sus habilidades con el dibujo Música Y bueno, para esta reto pues también hay una serie de reglas que tenemos que tomar en cuenta Que realmente pues son muy muy fáciles de usar 1. Hacer las ilustraciones en tinta 2. Publicarlo en línea, es decir, en todas tus redes sociales Y 3. Utilizar el hashtag Inktober e Inktober 2018 Esta es la lista oficial del Inktober de este año Y bueno, está también en español como en inglés Pero la puedes encontrar en cualquier idioma Música Claro, no es necesario que a fuerza sigas la lista en el orden en el que van A lo mejor si un día no se te ocurre nada en ese momento con esa palabra Puedes brincártela a otra Incluso hay otros ilustradores que generan sus propias listas Estas las suben a sus redes sociales y sus seguidores Hacen ilustraciones con estas nuevas listas O bien, tú puedes crear tu propia lista de palabras Y seguir Realmente la finalidad de este reto pues es que tú practiques Lo más que puedas para que pues bueno Tengas una mejoría en tus ilustraciones o en tus dibujos Si se puede utilizar colores pero solo se puede dos De ahí en fuera puedes utilizar todo prácticamente la escala de grises Sin ningún problema pero máximo dos colores Música Claro, esa es una de las cosas también buenas del Inktober Que también es un poco más libre en ese sentido Así que si tú ya tenías alguna idea pensada con Litherine Así que no te preocupes porque así la vas a poder utilizar Música En la página de Jake Parker podrás encontrar diversos materiales que él recomienda Te recomiendo tener tus materiales listos y a la mano Música En mi caso usaré por ahora estos estilógrafos Música Música Las acuarelas de tubito Música Pinceles de diferentes tamaños Música Y los plumones acuarelables de la marca Clean Color Música También tendré hojas blancas y hojas de diferentes tamaños Música Y por supuesto mi sketchbook Música Godete Música Música Mi lapicero Música Y un montón de gomitas muy kawaiis y mis sacapuntas igual muy lindo Música Y como este año está permitido en tintar de manera digital Pero teniendo un boceto tradicional Así que usaré mi tableta Wacom Y probablemente haga las ilustraciones en Illustrator o en Photoshop Música 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 Bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy Yo espero que les haya gustado No olviden suscribirse a este canal También darle manita arriba Y bueno Voy a dejar en la descripción de este video Mis redes sociales para que puedan seguirme Ya que también en Instagram Voy a estar subiendo las ilustraciones Yo espero concluir con todas las 31 ilustraciones Esta es como mi meta de este video Bueno el próximo mes Porque hoy todavía no estamos Estamos a octubre Estamos en diciembre Así que bueno Voy a estar subiendo las ilustraciones Las mejorías Algunos tips Algunas cosas que me están sirviendo a mi Que también a lo mejor les pueden funcionar a ustedes Así que bueno Nada Nos vemos el próximo miércoles Bye 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 bye